Barney Barney ¿Qué quieres? Esta casa se cae de vieja Mira Tienes razón pues ¿Qué tal si nos cambiamos de casa? Tienes razón pues Barney Vámonos ¿Pero adónde? No lo sé Barney Tú tienes que pensarlo Wow Qué hermosa casa Barney Sí pues Oye ¿Qué es esto? Oye ¿Qué te pasó? Ay no Esta cosa mata a las personas cuando lo tocan Pero si se muere mi botejita También me sacrifico yo Oye Ay no Se mal logro No 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 ¿Dónde se avisa? Tengo que buscarlos por todas partes. No pararé hasta encontrarnos. ¡Guajajaja! Barney, gracias a este casco, nos volveremos unos asesinos. ¡Sí! ¡Mataremos a todos! ¡Sí! ¡A todos! Estoy como ustedes. ¡Bravo! Bueno, ya es la hora. ¡Como tú digas! ¡Guajajaja! ¡Gracias! 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 ¡Alquilamos una máquina del tiempo! Solo para utilizar en este centro comercial, no para llevarla. ¡Ese señor alquila una máquina del tiempo! ¡Lo mataré para robármela! ¡Sí! ¡Guajajaja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Adiós, polvo de abraza! ¡Sí! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Hola! Soy el Pixero! ¡Te reconozco la voz! Ya me harté. ¡Muere! Volveré al presente. ¡Ay no! Me tiemblan tanto las manos que no puedo presionar. Así que este es el país de Argentina. Aquí es donde mataron a Mattetti y a mi Barney. Pero Barney sobrevivió. Te desestimulio. ¿Pero qué, Grayos? ¿Esto es un muerto? ¡Ay no! ¿Qué le sucedió? Mata al Dr. Carlos. ¡No te entiendo nada! ¡Tienes que escribirme una nota! ¡Mata al Dr. Carlos! ¿Al Dr. Carlos? ¡Al Dr. Carlos! ¡Tiene que ver algo con el Dr. Carlos! ¡Ay no! ¡Ciego! ¡Ciego! ¡El Dr. Carlos también te ha muerto! ¡Estoy sola en este mundo! ¡La llevaremos presa por matar al Dr. Carlos! ¿Qué? ¡Pero yo no hice nada! ¡Sí! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera!